Gracias por ver el video Lo parece muy bioalgebraico, bueno, unas cosas de teoría de hemotopía Que a lo mejor si se pasan demasiado rápido me dicen y digo un poquito más sobre esas partes Y luego hacia el final, mi plan es ir sobre la parte algebraica, motivaciones que parecen puramente algebraicas Que se conoce en algunos casos, cual es el caso o los casos que realmente me interesan Y por qué me interesan, porque realmente son los casos que están ligados con la geometría Y en ese camino voy a mencionar cómo es que están ligados con la geometría Y hacia el final lo que voy a hacer es, todo esto que parecía como muy algebraico Y muy, pues parece que es más fácil dejarlo en la parte algebraica La verdad es que no, la verdad es que todo el mundo geométrico nos da información sobre lo que voy a hablar Que sin ella, sin la parte geométrica realmente estamos perdidos Pues no hay, desagrademos, yo no veo, a quien le pregunta que es cómo se queda En el mundo algebraico no hay forma de dar teoremas del estilo que voy a dar Y ahí la geometría del espacio o de la variedad o de lo que esté ahí presente es así primordial Entonces, voy a tratar de no ser muy, muy técnico Y si en algunos casos quieren que sea así un poquito más preciso Pues me dicen y espero no se arrepientan Pero trataré de que sea lo suficientemente claro Entonces, en general lo que, desde el punto de vista algebraico Lo que se llaman los funtores, estos son muchos funtores Son una colección de funtores que van de cosadillos Que van de cosadillos Un cosadillos y estos son los que se llaman los funtores de teoría K A metraica De R Es fácil decir quienes son los primeros K Es decir, I e I I es un índice que corre sobre todo los enteros Es decir, hay grupos K positivos y grupos K negativos Entonces, a veces les decía Es fácil decir, por ejemplo, quienes que hacen Entonces, déjenme decirles los que se dicen rápidamente quienes son Esto es fácil decir Entonces, mira, a ver, ¿qué me hago? Me agarro la categoría de modos proyectivos unitamente generados Sobre R O sea, que los modos proyectivos son estos que son sumas directas de libre Entonces, los tomo directamente generados Porque si no, todos se van al mesero Así que, definitivamente Tomo clases de somorfismo para que esto se me vuelva a un conjunto Y a eso le pongo la suma directa Y esto se me hace un monoide Que hay que decir que es como un grupo Pero le faltan inversos Así como los naturales Hago el mismo procedimiento de los naturales Que es completarlo a que se vuelva un grupo Y a esto lo completo a que se vuelva un grupo Y a esto se llama el K0 del anillo R Este grupo, si uno quiere decir Ahora, ¿qué tiene que ver con la geometría de este grupo? Esto está asociado con lo que se llama la obstrucción Y más tarde voy a decir un poco más Cuando me concentre en los medios más específicos Con la obstrucción igual Este es un elemento de este tipo de grupos Que me dice Si tengo un espacio topológico Cuando el espacio topológico es o no Como tópicamente equivalente a un CW O variantes de ese tipo de cosas Entonces este, ahí está Y seguramente conocen unos ejemplos fáciles de este Que es, por ejemplo Cuando tengo un campo Este es un campo Este es muy fácil de decir quién es Porque estos modos son realmente los espacios vectoriales De dimensión finita Y esos los clasifico Con la dimensión La dimensión ahí pues nada más es un número natural Y la completación de esos naturales Pues es naturalmente Todos los enteros Pero esto pasa para muchos otros anillos Por ejemplo este es uno que es muy útil Que no vamos a ver mucho Este también Y aquí lo que pasa es que Pues todos los La teoría de anillos sobre los enteros Los proyectivos son realmente los libres Y los libres otra vez el rango Que es como la dimensión Me nos clasifica Y ya decimos Entonces es Kc Entonces déjenme decirles K1 Y este probablemente es el último Que es fácil de decir K1 Me fijo en el límite De todos los generales lineales de r Este límite sobre n Y este límite es un límite algebraico Lo que quiere decir es que Me estoy agarrando este límite Me agarro las matrices de 1 por 1 Las meto en las matrices de 2 por 2 Metiendo el 1 aquí Y así decimos El 1 aquí Y así decimos Y me toca hacer el límite algebraico Esto es como tomar matrices arbitrariamente grandes Pero fíjense Todas agrupadas así en un producto En ese límite Ahora este es un grupo Absolutamente monstruoso O sea, pero increíblemente monstruoso Y Pues no abeliano inmediatamente Ya dije que debe caer el grupo de abelianos Bueno Ah, pues vale Abelianizado de eso Y esto me produce K1 de r O del K1 de Por ejemplo K1 de z Si hago esto De hecho De hecho también En el caso de Camus Pero a ver En el de z Si hago esto Lo que Lo que vemos Es que este Punto de esto Se me hace muy chiquitito Y se vuelve nada más El grupo de 1 y menos 1 El grupo de De los enteros Todo ese Tote de matrices enteras Con ese límite Le hago Toda esta Toda esta locura Y chain Se me vuelve Los enteros El grupo de los 2 Un grupito muy chiquitito Y en el fondo La razón algebraica Es que Pues las matrices Sobre los enteros Se diagonalizan Y entonces Ya es fácil Todo lo que Porque estos son todos Los que me quedan A la hora de diagonalizar Es un problema De diagonalización Básicamente En el caso De un campo Son A las unidades Y otra vez Con diagonalización Luego K2 K2 Es una cosa Bastante latosa Para Quedarme pasarme Mucho tiempo Ahorita Pero A lo mejor No digo Quien es tal cual Pero Hay una definición De Milner Tiene que ver Otra vez Con este grupo Y su centro Y Están mencionando Son en las partes En fin Mejor no manito Mucho más en esto Pero fíjense Pero si les puedo decir Rápido Quien es K-1 Quedamos que esto Es un functor Y aquí hay una cosa Interesante Es Es útil comparar Entonces Debo tener Ki de R Y por otro lado Debo tener Ki De su anillo Pues por supuesto Esto es anillo Anillo de polinomios Pero también Este anillo De polinomios De Rona Que es En general Azul Anillo de polinomios De Rona Son anillos De polinomios Pues en principio No la sabría Pero hay siempre Un morfismo aquí Que es el que El que manda A R Inducido por Como esto Esto es functorial Inducido por R En los polinomios Constantes Bueno Sucede que Este morfismo Tiene un Connúcleo El connúcleo Se llama Ki-1 Digamos Por definición No sé Que hace No sé Que hace Este grupo No sé Que hace Este grupo Pero sé Que esto Es functorial Entonces Este morfismo Que tengo aquí Me fijo En su núcleo Y por definición Este es 1- En índice Sucede Por ejemplo Que si hago eso Para 1 Y 0 Puedo definir Así acá 1 Pero ahora Si lo hago Para 0 Y 1 Puedo definir K0 Pero K-0 Es hasta Connúcleo Cuando tomo Igual a 0 Pero Ya lo hice Para menos 1 Se puede hacer Para todo Entonces Es fácil La definición De iterándolo Hacia abajo Digamos Lo que no es tan fácil Es iterándolo Hacia arriba Y entonces Pues sabemos En los 80's La gente Empezó a decir Bueno Esto es fácil De decir Pero K-2 Es una lata Es decir Quien es Y que pasa Con K-3 Existe un K-3 Y un K-4 Y todos estos Si O sea que Empezamos A ir o no Y Bueno Y entonces Llega Kuehler Y nos dice Ahí les va La verdad La verdad Fíjense Que en el fondo Realmente Los que son Importantes Son Estos grupos Estos grupos Entonces Me agarro Por cierto A ese límite Se le llama GL Agárrense GL Este es un grupo Absolutamente Monstruosísimo Y agárrense Lo que se llama El espacio Clasificante De este grupo Espacio Clasificante Este es el espacio Que clasifica Fibraciones O acciones Libres Del grupo Digamos Vamos a llegar Otra vez Este es el espacio Que clasifica Acciones Libres De este grupo Entonces Este Pues es un espacio Topológico En ocasiones Ahí está Muy bien Hacecito Se le puede Hacer algo Y tiene Por supuesto Como espacio Topológico Tiene su homología Y tiene Comología Bueno Sucede que La homología Y comología Son muy complicadas Quillen también Calculó Para algunos casos Voy a ver Uno de esas Pero son Tremendos Pero su homotopía Es muy sencita Su homotopía Es este Pues es este grupo En dimensión Uno Y las demás Tienen una homología Tiene una homotopía Muy sencita Entonces Pero homología Difícil Y entonces Quillen Estudiando esto Y estudiando Comparando Homologías Se encuentra Con la construcción De un espacio Que le llamo El espacio Suma Se llama La construcción Suma Muy bien ¿Qué efecto tiene Este? Bueno Es Técnicamente Le pongo Unas Unas Celdas De dimensión Dos y tres Modifico Por completo La homotopía La homología No se modifica Pero ahora Tengo un espacio Que tiene una homotopía Considerablemente Diferente Y entonces Dijo Ah miren Y observó Que en los primeros casos Igual a cero E igual a uno Coincide con aquellos No es tan obvio Eso por cierto Dice ah miren Vamos a definir Ki de r Como los grupos De homotopía De esto Este tiene la desventaja De que estos grupos De homotopía Viven nada más Como la parte positiva Pero luego Aquí hay usando La teoría de homotopía Que en esa época Era realmente Lo que la gente decía Esto debe ser Todo para todo Entonces Lo que hicieron es Lo que se llama A ver Tengo Una cosa que parece Ahora Estos grupos De homotopía Para todos los Hices Como tomar este espacio Y luego tomar Todas sus suspensiones Y tienes una conexión De espacios Con uno Y sus suspensiones Pero hay una forma En que eso se puede Como desuspender Porque Da la cual Da la casualidad De que estos son Espacios de lazos Y a la hora De suspenderlo Lo que obtengo Es como una colección De espacios A partir de este Indexados ahora Por los enteros Y están relacionados Por suspensiones O por Grupos Depende como lo que Ahora A eso se le llama Un espectro Bueno Entonces Ya agarré este Le hice un montón De modificaciones Y revolví Un espectro Que es una colección De espacios Este Conectados Entre ellos Los espectros Más o menos Es como Los complejos Especiales En la arque Homológica Como que no Duele tanto ver A un complejo Especial Pues es una Colección de grupos Conectados Por un homofismo Especial Pues más o menos En teoría de motopía Esos son Lo que viene Esos son los espectros Y entonces Tiene sentido Volviendo a esto Un espectro Ya no es nada más El espacio Si no es el espectro Asociado a esto Tiene sentido Los grupos de motopía Para todo Y en los centímetros Donde eran Los grupos de motopía Pues no son los usuales Sino son Límites De grupos de motopía Realmente Pero en principio No es Tan magia Es que Siempre perturba Un poco ¿Cuál es el grupo De motopía En grado menos uno? Pues no Es que no existen Motopías así Realmente De esferas En grado menos uno Porque Los dos No existen Entonces Son realmente Límites De grupos de motopía Indexados bien Para que realmente No te pase eso Realmente no son grupos De dimensión negativa Están indexados negativamente Sucede que Con esa definición Es tan buena Que bueno Por supuesto Que coincide con las otras En las dimensiones Que acabamos de ver Incluso en las dimensiones Negativas Que tenemos aquí Y Ya está Entonces Esta es la definición De los grupos K Para todos los enteros Todos Todos Ahora Así en abstracto No se ve muy Muy prometedor Realmente No se ve Está padre Pero Agámonos Tienen un anillo Su anillo más sencillo Que digamos Los enteros Los enteros ¿Qué es esto? Bueno ya vimos Para los enteros K0 es Z K1 es muy chiquitito K2 es Z2 K3 K3 va al cero creo Se tomó el 48 En fin Hay toda Hay gente que se ha pasado Oh bueno En los enteros Toda Casi toda su vida En los enteros Y casi acaban Toda ajeno Hay detallitos todavía Que faltan Para grupos finitos Queen encalculó Todos Todos los grupos Para los Para campos finitos Todos Estos Todos son finitos Está Bastante padre Es un cálculo Difícil Y por ejemplo Hay una pregunta Fundamental Que es la siguiente O sea ¿Qué puedo decirme Estos? Como globalmente Globalmente Por ejemplo Primera pregunta Elemental Que uno diría Bueno Por ejemplo ¿Son finitamente Generados? Yo sé que son Bricosabellanos Son finitamente Generados ¿O no? Por ejemplo Hay rangos En los que Se desvanezcan Por ejemplo La que había acá De los enteros A partir de Menos 2 Menos 3 Menos 4 De hecho Desde menos 1 Todos son 0 Entonces ahí Todos desaparecen Digamos que En la parte negativa Del espectro Hoy no hay nada Entonces todos son 0 Para los enteros Y En general Aunque no se conocen Todos 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 Si se sabe Por ejemplo Que son Finitamente Generados Por ejemplo En el teorema De Quillen El famoso K y de R Es finitamente Generado Sin R Es un Medillo De enteros En extensiones Algebronicas Bueno Algo Pudieron decir Luego Por ejemplo También es interesante Saber Como decía Si hay rangos En los que Sin Rangos En que Sean 0 Por ejemplo En la teoría De los enteros Hay algunos Si son 0 Consistentemente Periódicamente Y ahorita Vemos otros Ejemplos Muy bien Ahora Tratar de hacer esto Para cualquier anillo Está difícil Por ejemplo Los anillos Que aparecen En la geometría Algebraica Es un mundo Diferente A los que Ahorita vi Ahí les van Los anillos Que a mi Me interesan El tipo de anillos Que me interesan Este podría variar Pero vamos a fijar Ahora los Los anillos Los anillos De grupo Donde Me gustaría Hacer las mismas Preguntas No es Finitamente Generado Hay rangos Donde sean 0 En fin Bueno déjenme Decirles Que más o menos Se sabe En el caso Finito En el caso Finito Se sabe Que estos Son Estos Puntores Son Puntores De Machi Este es el caso Finito Se sabe Que La asignación G K Z De G Son Funtores De Lago Que es eso Bueno se han visto Como homología De grupos U homología De grupos Tienen las mismas Propiedades Functoriales Es decir Este Puedo Tengo Inducción Hay funciones De inducción De subgrupos Entre los subgrupos A G Y G Y la restricción Entre los subgrupos Tienen propiedades De inducción Restricción Tienen Fórmula De Machi En fin Se porta Casi como La homología Y la comología Excepto Que a lo mejor No son Lo que se llaman Homológicos Que Lo que tú decís Es que En homología Si restringes Induces Es multiplicar Por el índice Del grupo Aquí tal vez No Hay que Tener Bueno Es un paraíso Porque es bueno Bueno Porque se puede Tratar Si quiero hacer Algunos cálculos Se pueden tratar Como Trato la homología Puedo inducir De los subgrupos P elementales Puedo inducir De los subgrupos Cíclicos Salvo torsión Puedo restringir A los grupos P elementales P y P elementales A todas esas familias Para los grupos finitos Y si tengo muchas ganas Me puede salir un cálculo Con que sepa Como las partes nucleares De la teoría Por ejemplo Dejenme decirles En donde puedo hacer Un montón de cosas En donde Realmente Sobremente Que se había podido hacer Dejenme decirles Que es el grupo Rural de G Esto es K1 En el anillo Del grupo Esto es para cualquier G Unosamente finito Módulo Fíjense que En K1 Siempre tengo Las unidades Como matrices De uno por uno Los elementos de G Les pongo Más o menos uno Esas son unidades Por definición Del anillo de grupo Y esas las empujo A K1 Y me dan Un subgrupo ahí Y es como El subgrupo más obvio Que aparece en K1 Lo que proviene de G Bueno Eso lo matamos Lo matamos Le tomo el grupo Generado por Los elementos de G Con más o menos Porque son los coeficientes Aquí Son las unidades obvias Más todo eso Y esto se llama El grupo igual Tenemos que es la parte Menos obvia De G Pues fíjense Se sucede que Para grupos finitos Así G finito Para grupos finitos Esto Sabe que Tiene una parte Libre de torsión Y tiene una parte Finita La parte más difícil De calcular Es la parte finita Porque Pues bueno Sucede que es lo más complicado Pero Pero hay técnicas Para calcularlas Y el rango El rango Depende Enteramente Es una función De las representaciones Sobre R De G Y las representaciones Sobre Sobre C De G Calculo Básicamente El número De representaciones Sobre C De todas estas Sobre representaciones De R Y Eso es R Entonces tengo Un grupo finito Arro G Por ejemplo Eso lo puedo Calcular Porque solamente Depende De clases De conjugación De subgrupos Son elementos De G Que A0 De Z de G Siempre es Tiene una copia de Z Que es la que proviene Del rango De los módulos Salvo que G Sea una cosa Realmente Excepcional Este Típicamente Esto es más Lo que se llama En general El grupo de clase Y aquí Este Se conoce Para muchos casos Pero en general Sigue siendo Un problema difícil De resolver En casos específicos Por ejemplo De grupos de clase De un grupo cíclico Es el grupo de clase Por ejemplo El grupo cíclico De orden B Es el grupo de clase Del anillo De entero ciclotómico Y ese pues Es un problema serio Se sabe Hasta cierto rango Pero es un problema serio Entonces este ya Es un problema La positiva Oye a ver Una pregunta Y tu rango S de R Dices que es una función De que era De las representaciones De G sobre R Y las representaciones De G sobre C Si uno sabe La representación Y bueno Y ese realmente Nada más O sea Calculas este número Y este número Cuántas hay Cuántas hay Las restas Y ese es ese número A eso me refiero Este Cada uno Este nuevamente Tiene una parte libre Y tiene una parte Que es solamente De dos torce Nada más Tiene libre Y dos torce Y aquí Este como arriba Es una función Pero es más complicada Es una función Mucho más complicada De las representaciones De G sobre Q Las representaciones De G Sobre Los peádicos En P Donde P divide El orden del grupo Estos son los Racionales peádicos Y Las representaciones Finitas De un campo finito Entonces Fíjense que Entre K0 K-1 Y K 1 Si no se sabe Toda la teoría De representaciones De su grupo Ya lo hizo Ya lo hizo Estos no son difíciles De calcular Porque realmente En el fondo Depende de Clases de conjugación De un estilo Muy específico En el grupo Y eso Y S Es una función De De las representaciones Sobre Q ¿Qué representaciones? Bueno Si han tomado Cursos de esto Lo que se llama Depende realmente Del índice De Schull Que se toman Las representaciones Sobre Q Estas Ahí toman La clasificación Se fijan En unas muy especiales Todas las que no son Raíces cuadradas Y con las cuentas Ya estuvo así Pero bueno Y aquí nuevamente Sucede Que K-I De Z De G Es 0 Menos 2 Menos 3 Es así Todos 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 son 0 Ya no muere Pero aquí Pero aquí Hay K-1 Lo que ya no hay Es K-2 No es 3 No es 4 No es 5 No es 5 Y este Entonces Pues uno diría A ver Una Es una conjetura K-I De Z De Z De G Debe ser 0 Para todo Y mayor que 1 Y para todo G Esta conjetura No es ociosa Porque en el caso Por ejemplo De variedades algebraicas Pues también Tienen sus K-negativos Hay ejemplos Donde hay K-negativo Arbitrariamente Lejos Hasta donde quiera Y tiene que ver Es una función De las singularidades De la variedad Por cierto Es una cosa muy interesante Que miren Geométricamente Estas En otros casos También Bueno Entonces Que si se sabe Cuando G es finito Si Para G Esto es para G finito Y esto es Digamos Gaba Para no poner El mismo La conjetura Es que esto Debe ser cierto Para todo G Discreto Bueno Una pregunta Para un grupo Grande ¿Por qué Pueden aplicar Una variedad? Depende De la variedad Vamos hacia allá Que hacer Allá vamos Exactamente Bueno Entonces Decía que La verdad es que ¿Por qué me gustan Los granillos de grupo? Pues porque Los grupos son Realmente buenos No nada más Viven así Sino que los grupos Si uno le pone geometría Ahí es donde Se vuelven Según yo Otra Los algemitas No lo piensan así Pero Si uno le pone geometría A los grupos Realmente es donde Empiezan Como su vida Están bonitos No es muy complicado Pero Con geometría Como que Realmente Entonces Entonces ¿Cómo nos liga Uno con geometría? Pues déjeme Este Así es O vamos Pues realmente Cuando son grupos Fundamentales De espacios Así se liga Con geometría Entonces déjeme Ir hacia allá Ya vamos Entonces ¿Qué hacemos Con g Con otros g Entonces déjenme Acabar la parte Hebraica En dos o tres minutos Más Y Entonces vamos a geometría Cómo es que esto Se propaga Y Las con geometrías Que hay Y qué pasa En esos casos Por ejemplo A ver Uno pensaría Siendo así Muy muy agregado Que los primeros g Que no son finitos Son Por ejemplo Z O Que se ven como Z En el mundo geométrico Los grupos que se ven como Z Pero en el mundo geométrico No sé si han llevado Saben lo que es Una Cuasi Isometría Bueno ¿Quién no sabe? Bueno Ahí les va Fíjense Tengo un espacio métrico Y otro espacio métrico La noción de isometría Es Clara ¿No? Si Hay una función Que respeta la métrica Una biyección Que respeta la métrica Que no me hace Que respeta la métrica Ok Esa es una isometría Ahora Si tengo dos espacios métricos Y tengo una forma De comparar las métricas De tal forma Que no difieran mucho Permite un poquito De perturbación Eso se le llama Cuasi isometrial Está Dicho vagamente Pero entonces En el mundo este De los espacios Cuasi isométricos Le damos una métrica A los grupos Con la métrica De las palabras Y ahí Pues mágicamente Ahora los grupos Tienen Métricas Dicemos Más isométricos Los grupos Son cuasi isométricos Y con esa métrica Son cuasi isométricos Entonces en ese mundo Los grupos que son Como inmediatamente Cuasi A lo mejor no tiene inmediatamente Pero los grupos Cuasi isométricos A Z Son como los más Fáciles Que no son finitos Por ejemplo Todos los finitos Son cuasi isométricos Entre ellos Entonces ya Les meto una bolsa Y los dejo Brincando aquí Todos los que son Cuasi isométricos A Z Son los que se llaman Los virtualmente cíclicos Y aquí ¿Quiénes son los virtualmente cíclicos? Bueno Esto de la cuasi isométrica Pues Sala bonito Pero a ver Ahora ¿Cómo se ven algebraicamente? Se ven así Productos semidirectos De un grupo finito Y Z Este actúa aquí Por automorfismos Esto es lo que Le vamos a llamar El tipo 1 Y el tipo 2 Son los que son Analgamas De grupos finitos Donde este es finito Y este tiene Índice 2 Aquí Y aquí Índice 2 Y estos son todos Todos los grupos Que son cuasi isométricos A Z Son O estos O estos Amalgamas Donde este De finitos Donde este Entra aquí De índice 2 Y de índice 2 Aquí Cualquiera que Pueda construir así Y les da Bueno Un este Uno que es Que así La idea Esta es que Si se hubiese Como de muy 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 lejos Se ven Muy similares Se ven como secas Bueno Entonces Fíjense Aquí la teoría En este caso Si yo quiero Calumbrar ¿Cuál es la teoría Acá del Caso más fácil Este es el caso Más fácil Z De un grupo Eventualmente cíclico De un infinito De la forma más sencilla Chin Es más Más sencilla Es este Y este Si Más o menos No se me olvidó Este anillo De grupo Es el anillo De polinomios De Leoran En los generadores De Z Si yo pienso En los generadores De Z Como T Tenemos uno Este realmente Es Este Y entonces Inmediatamente Llegando O sea Pasando a este tipo De grupos Inmediatamente Llegamos a Tratar de entender ¿Cuál es la teoría Acá De un anillo De polinomios? Que era una cosa Que ya habíamos Encontrado antes Como era natural Pensaba A ver Tengo un anillo Tengo naturalmente Sonido de polinomios Quiero comparar Estas dos teorías Entre ellos Bueno Eso me lleva Ahora Llegué a lo mismo Tratando de entender ¿Cuál es la teoría De un anillo Infinito Del tipo Más sencillo? Bueno Hay un teorema Muy famoso Y súper útil Que me dice Lo siguiente En este caso La teoría De un Anillo De polinomios De Leoran Se ve Como la teoría De Z Más La teoría De K Menos uno De que bajo Uno en grado Más Dos veces Estos grupos Que se llaman Así ¿Qué son estos? Esto quiere ser Dos copias Entonces Ya sabíamos Que aquí adentro Viven Vivían Bueno No me acuerdo Que vivía Que se podía decir Milperona Por ahí es más claro Aquí adentro Cuando tomo esto Debe vivir La teoría De K Del anillo Uno menos Y estos grupos nuevos Estos grupos nuevos Se definen así Me agarro Y tienen de comparar La teoría De K De un anillo Bueno aquí Zeta Pero en general La teoría De K De un anillo Con Zanillo De polinomios Tomo el inducido Que manda T Al cero Esto se manda al cero La aumentación y el inducido aquí y metemos el núcleo de esto y eso es lo que se llama inducción pedémica esto está apareciendo bueno, pues son los grupos otros grupos que aparecieron ahí asociados y me aparece naturalmente tratando de entender cuál es la teoría que ha dividido en el medio de polígonos entonces pues ya está fácil en este caso en el caso más sencillo del grupo infinito el grupo infinito más sencillo pues, bueno digamos, si ya entendí este, ya entendí este me gustaría entender este para Z sucede que estos todos son 0 y es que Z es muy especial bueno, para los otros casos solo voy a mencionar que hay cosas similares porque la niña de polígonos es un caso como este se ve parecido a este y entonces hay una sucesión parecida a esta y hay unos grupos parecidos a estos pero no son igualitos pero déjenme salvos, me fijamos así para no hacerlo más técnico para el caso para el caso semidirecto esos grupos se llaman NK alfa donde alfa está enfatizando cuál es la acción de Z en mi grupo y son sumandos directos en los correspondientes para el otro caso hay otros grupos de sintomía más complicados pero en esencia son como esos para estos a esos grupos se les llaman WKs estos vienen en las situaciones de amalgamas de este y son estos se llaman grupos NK de Valkhausen se nos encontró estudiando exactamente qué pasa con las amalgamas y pareciera que bueno más o menos podríamos entender para este caso sí entendemos todos estos pedazos en general estos grupos NK son bastante complejos hay no hay muchos muchos ejemplos pero hay cosas cualitativas como el ambiente federal en cualquiera de estos casos digamos no sé mal genéricamente N N I puede ser de este tipo de este tipo o de este tipo si esto es distinto de cero entonces este es un grupo infinitamente generado ese es un grupo enorme para el caso para este caso son grupos de torsión son grupos de torsión infinitamente generados la torsión tiene que ver con el orden por ejemplo un ejemplo muy facilito es muy fácil que aparezca el ejemplo más sencillo es la ranjera la z z2 por z2 por z para este caso todos los n aquí no hay de los de los de la cárcel en este caso son de los tipos en el caso z de g z no 0 y todos son unas infinitas de z2 más z2 más z2 puede pasar que en un rango sean cero aquí sucede que en el cada uno en el cada cero y todos los negativos vamos a ponerlo mejor así para todos esos pero para todos los superiores no muriendo 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 y de pronto aparecen ahí se queda bueno a ver que vamos a hacer o sea que hacemos en el caso infinito y aquí es donde realmente tenemos que usar algo más que es lo que decía típicamente la técnica es vamos a buscar que sea el grupo fundamental de alguien y ver si ese alguien va a resolver el problema y la idea es usar la inducción como en los grupos finitos pero ahora la inducción sobre quien la inducción sobre estos que son los infinitos más sencillos entonces esa es como la idea fundamental la inducción sobre la familia de grupos virtualmente cíclicos ¿cuál inducción? porque aquí no tenemos así como naturalmente una familia predilecta los hiper elementales o así bueno pues en principio sobre todo los virtualmente cíclicos que vivan en la familia entonces la idea es como a ver en grupos finitos se ve como fácil ¿cómo le hacen las comologías de grupos? toman la familia de hiper elementales toman inducción y ven como se van enlazando todos conjugación como están los conjugados entre sí como son los inducidos y si pueden resolver su problema de como se enlaza todo eso ya lo hicieron entonces todo está codificado realmente en cómo son los subgrupos metidos en el grupo y cómo las clases de conjugación están ahí arregladitas bueno más o menos es la misma idea más o menos pero hay un lineal topológico el lineal topológico es el siguiente que aquí ya todos llevan homología ¿no? aquí aquí son las diciendo lo de homología y nada que es eso ahí va entonces la idea fundamental así buenísima es además ya hablé de espacios clasificantes bueno ahí les van otro poquito de espacios clasificantes le agarro una familia de subgrupos de g g es un grupo arbitral que es una familia para mí bueno para mí una familia de subgrupos es una colección de subgrupos que es cerrada abajo tomar subgrupos si tiene un elemento ahí y un subgrupo de él pues esta de mi familia y tomar conjugación con todos los conjugados y todos los subgrupos las familias favoritas digamos hasta ahorita son la familia del grupo trivial solamente el grupo trivial claramente es una familia otro que ya nos encontramos es la familia de los grupos finitos la familia de los virtualmente cíclicos y otras las que desen en su cuerpo pero estos son los que voy a voy a usar ahora ¿qué hago con una familia? cada vez que tengo una familia en el mundo de las en el mundo equivariante así como en el caso que hicimos para los espacios clasificantes usuales que me gustaría entender ¿cómo estudio las acciones libres? bueno ahora alguien celular libre ¿cómo estudio las acciones es que tienen isotropía en la familia? si si tengo esta familia son las acciones libres si tengo esta familia son las acciones que se llaman propias si tengo esta familia son las que tienen esa isotropía es decir ¿cómo cómo estudiar las acciones que tienen isotropía exactamente en esa familia que yo propongo? entonces en teoría homotopía en ese mundo equivariante hay un espacio que te resuelve esto entonces existe un espacio con una acción tal que para cualquier x con acción de g isotropía en f no en f f está f hay una así así es el espacio universal es el espacio universal para cualquier espacio que tenga isotropía en mi familia hay una función una única función equivalente de x en s existe una eje única salvo este salvo salvo geomotropía y f barrio de x y esa función me clasifica la acción entonces en el mundo de homotopía si no es clasificada por una clase de homotopía estamos felitos entonces en este mundo este espacio me clasifica las acciones con isotropía finita material o la que quiera estos espacios siempre existen siempre existen incluso hay modelos CW que tan monstruosos son ese es otro problema pero ahí está entonces para cualquier familia para cualquier grupo estos espacios siempre existen entonces este debe ser uno bueno entonces ahí les va si yo quiero la propuesta para ver cómo aproximar cómo aproximar estos grupos para cualquier g es la siguiente me agarro la familia de los virtualmente cíclicos y me agarro su g bc de g este es un espacio en el que g actúa y la isotropía está perfectamente controlada por los sus grupos virtualmente cíclicos ahora en este espacio fíjense en homología usual ya le pongo coeficientes a mi homología y hasta todos igualitos en todos lados pero si han visto el final del capítulo de homología habrán visto que los coeficientes puedo hacer que varíen que en lugar de que sean los mismos en todos lados los puede ir variando si son celda 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 en los puntos de una forma en las dos celdas son otros coeficientes en las tres celdas otros coeficientes y así van variando debe haber una armonía entre ellos porque si no pues así no funciona la armonía viene dada entre funciones inclusive por las celdas bueno hago eso pero lo hago así a lo bestia puedo ponerle coeficientes no nada más un sistema de grupos sabelianos le puedo poner como coeficientes un espectro le pongo el espectro este que ya dore lo voy a poner así 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 a ver déjame poner mis notaciones a propósito mala para no confundirlos a ver ¿qué es este espectro? lo que quiero decir lo que quiero decir en el fondo realmente es lo que lo que estoy poniendo pero esta es la manera formal es que le pongo en cada celda el espectro o todos los grupos de teoría acá que están asociados al anillo del grupo virtualmente cíclico que aparezca como isotropía en esa celda entonces va variando con respecto a las celda se están entrelazando esencialmente como se entrelazan en el grupo total y se están acomodando a lo largo de este espacio con esos datos me puedo construir la teoría de homología es equivalente y en los grupos es una teoría de homología donde le he puesto ese espacio muy especial con esos coeficientes muy especiales siempre tengo la la teoría de homología siempre tengo de cualquier espacio un punto una proyección y en el punto por supuesto con la acción trivial y por supuesto entonces tengo aquí el inducido a a a esa homología en un punto con estos coeficientes no pases pero en un punto la verdad la verdad es que todo se colapsa y este se vuelve antes que lo pongan cuando lo hagamos saldría y le pongo un punto en el que todo se colapsa todo se colapsa y mi familia se vuelve realmente un poquitantesco entonces a lo largo que se ve que hago el calmo no me queda nada más este entonces ya sospechan cuál es la conjetura la conjetura que ahorita es una de las más famosas y aún no completamente resuelta es esta los señores famosos y este se llama ay debe ser el sonofismo para todo y para todo y para todo y para todo esta es la fibrada esta no es la fibrada esta es la no fibrada si la fibrada tengo que cambiar en estos espacios por cualquier espacio y cualquier fibración sobre el espacio pero vamos a hacer unos más bolas con esta tenemos esta es la no fibrada bueno entonces te van a decir ¿cuándo tiene posibilidades de ser cien para este porque y aquí caemos aquí y aquí es donde los métodos geométricos realmente y es la parte más oscura yo creo de todo de esta hora que llevo hablando los métodos geométricos me resuelven ese problema ¿cómo me lo resuelven? esa si es una cosa técnica bastante compleja pero ¿qué ingredientes entran ahí? la geometría del espacio bien así como está no aparece tan fácil como decir ¿cómo es que la geometría de ese espacio aparece? pero ¿de qué espacio? si es la que debe aparecer de este espacio entonces si G es el grupo fundamental de una variedad cuando M es un espacio clasificante para el grupo sí pero no son los únicos sí cuando es una variedad más cerca pero necesito geometría no cualquiera hasta ahora sí sí una curvatura compacta no compacta hay que ser más cuidados hay a veces sí ya hubo en otros casos también curvatura seccional no positiva hiperbólicas por ejemplo aquí no este por ejemplo todo lo que hay aquí la superficie de género es mayor todas las de arriba de género mayor que uno también estas son hiperbólicas esta tiene curvatura seccional no igual que cero bueno cero pero si me quiero con eso con la cero bueno la con igual que cero caen aquí que padre ¿no? ¿y ahora qué hago? que padre bueno ya tengo esta conjetura ¿y esto qué? o sea esto sigue siendo un misterio bueno entonces agarramos ¿qué puedo decir de esto con respecto de esa conjetura? bueno fíjense que para el caso en que esos dos grupos esos dos grupos son casos en donde no hay torsión entonces la familia de virtualmente cíclicos realmente es la familia de los cíclicos infinitos hay un montón hay metidos todos los cíclicos infinitos metidos ahí copias de z y entonces la teoría acá del anillo de grupo de esos grupos de los grupos fundamentales de esas variedades se reconstruyen a partir en teoría acá del anillo de polinobios de Lorán todos ahí barraditos por todos lados en sarcoma y este ni siquiera necesito ese espacio hay una cosa técnica ahí que puedo poner este puedo poner la variedad misma la variedad misma y entonces ¿qué es lo que obtengo aquí? de un grupo como este o como este es esencialmente hay que modificar para las cosas pero es esencialmente la teoría de cada dos centros hay nuevos quesos para todo por ejemplo es tan esencialmente que no tiene K-1 ninguno de estos dos no hay negativos eso viene de este caso es un tan esencialmente que la teoría de cualquiera de estos dos casos es finitamente generada para todos los para todos los índices el grupo de Wattie vale 0 por cierto el grupo de clase en estos dos casos también vale 0 eso quiere decir que en un sentido en el fondo realmente geométrico son muy rígidos eso es lo que se llama la rigidez en ya la interpretación volviendo a la geometría es la rigidez de los grupos que los grupos son en cierta forma rígidos déjenme darles otros dos teorías más para acabar es el todo de cualquier dimensión de hecho de cualquier dimensión si y el esencialmente igual si hay como copias de ese si esencialmente si hay que si esencialmente si es uno de la asociación espectacular que no sale complica un poquito pero no demasiado pero es copia de cabeza esto es una variedad en la que no esencialmente no llegues a ese a ver que quiere decir que no llegue a bueno por ejemplo para la hiperbólica también esencialmente ese K es K de Z si para todas donde no tenga torsión de hecho para cualquiera que no tenga torsión es un grupo fundamental que tiene la siguiente conjetura el grupo de Guay es el G de Z para grupos fundamentales de variedades de dimensión 3 aunque no sean hiperbólicas la conjetura es cierta por cierto de hecho la conjetura es cierta para cualquier variedad de dimensión 3 el grupo fundamental de una variedad de dimensión 3 cualquiera los casos que faltaban ya con lo último de bancaré y gastro y la técnica se va a sobre cada caso hasta el que bueno si acabas con las tres variedades de hecho dos variedades también y dos de general dos últimos ejemplos donde es cierto y a lo mejor no son variedades ese ejemplo que se llama un grupo hiperbólico este es gromodi perbólico ¿alguien no sabe qué es esto? ¿cuáles son estos? ¿lo vean todos? ¿si está claro que son estos gromodi perbólicos? no 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 déjame ya por ahí no porque sí no hambre todos gromodi hiperbólico entonces X es un espacio métrico geodésico que se mantenga la moción de geodésica en estos espacios pues tengo mis triángulos ¿verdad? son los triángulos me agarro camino aquí camino acá camino acá y me da un triángulo entonces un espacio se llama gromodi perbólico que depende de un delta que es un número real mayor o igual que cero es delta gromodi perbólico si cada vez que tomo una vecindad de radio delta de dos de los lados se come al tercero aquí no hay se queda al tercer lado en cualquiera de los dos lados y para todos los triángulos es una cosa uniforme para todos los triángulos por ejemplo el espacio hiperbólico usual es dos hiperbólico me parece creo que es dos hiperbólico el plano no es hiperbólico no puede ser hiperbólico para ningún delta porque propongo un delta y hay uno en donde no puede encerrar con dos vecindades del mismo radio en dos de los lados al tercero bueno y un grupo es delta hiperbólico o modo hiperbólico para algún delta si su gráfica de Cayley es es un espacio hiperbólico o bien bueno con eso está bien con la mente que a las palabras es el hiperbólico bueno para estos grupos es cierto nuevamente nuevamente la hiperbólicidad del grupo es cruciado a la hora de tratar de probar una computadora como esta aquí es decir la geometría del grupo es realmente importante aquí hay casos de grupos hiperbólicos que son que no son este no son números de torsión entonces ya tengo muchos casos en los que puede ser bastante entretenido déjenme darles un ejemplo el ejemplo una vez que he estado haciendo por un rato el ejemplo de las trenzas en en RPM estos no son todos hiperbólicos pero en el caso de B3 si es en RP en RP2 las trenzas las tres trenzas en RP2 aquí bueno la conjugatoria es cierta porque es hiperbólico y aquí probamos que el K0 de este grupito vale es interesante porque este grupito es bastante latosito pero a pesar de ser un grupo bastante más sofisticado es donde vale la conjetura eso me dice que puedo hacer algunos cálculos y aquí me sale esto y si el momento de trenzas todo se desapareció que chistoso que en el grupo y todas las trenzas al momento de trenzas ya no tengo el grupo de cosas me quedan unas tres trenzas así si tiene hacen cosas chistosas por ejemplo si la conjetura es cierta ya para acabar si esto es cierto esto implica que K menos I del grupo vale cero para todo el mayor que esto viene de analizar esto como son los coeficientes y en el recreo rango que se calcula esa parte vale cero y entonces ya estuvo y los grupos ahí donde es cierto ya pueden ser bastante sofisticados algunos grupos de variedades algunos grupos que no necesariamente son variedades y algunos grupos que son de otro estilo entonces este es un área que sigue y sigue y agarren y la gente se pregunta a ver cuál es ahora el grupo la familia que hay de grupos en donde puedo tratar de ver si es cierto o no cada vez es más y más complicado más y más agárrense su familia favorita y se pregúntense a ver puedo hacer una cosa con él como esto con ella sin geometría seguro no muchas gracias ¿quién tiene una pregunta? ¿quién tiene una pregunta? voy a ver ahí tu conjetura esa la esta que el grupo de hoy es cero para cualquier G sin torsión sí es una conjetura viejísima de de shanga bueno algunos dicen que de shanga ahora todo el mundo dice que bueno es es una fork y a ver y tu homología esa que estás ahí tomando este KZB lo estás viendo como factor de Maki o qué o sea lo que le pusiste ahí entre como coeficientes entre corchete no porque el grupo no es finito pero aún así se puede armar usando usando la retícula de de conjugación y subgrupos en esa información se puede armar el sistema de coeficientes pero entonces que sea un sistema de coeficientes como que locales y equivalentes o que? sí locales y equivalentes sí oye por ejemplo el anillo de enteros de O raíz de 2 por ejemplo como más sencillo Z raíz de 2 los pis estos bueno los casi son diferentes que los de Z a ver para este el raíz de 2 creo que no pero hay casos en otros raíces ya hay raíces así chiquitos donde sí pero raíces no creo que ese es muy fácil ese es fácil es lo mismo que lo de Z sí sí pero hay casos aún abiertos de extensiones cuadráticas en los que no se sabe ahí es difícil lo que no se sabe es el grupo de clase ese es el que es difícil es el grupo de no sé si ni que ver ni que ver con estos casi sí dale casi bueno por ejemplo de eso de grupos de clases y de el K para anillos enteros de extensiones de campo ¿resuelve como problemas aritméticos la teoría acá? sí sí muchos invariantes viven ahí sí de hecho como nada se sabe qué pasa cuando tienes una gráfica de grupos donde los los grupos de vértices y ahí estás cumple la coqueta de Farron Jones en muchos casos sí en muchos muchos no en general porque pero por ejemplo si son finitos seguro sí si son gráficas de grupos finitos y gráficas de grupos pero tienen una condición técnica sobre los grupos sí funciona pero si pones uno así en general en general no se sabría si pones una gráfica de grupos donde los grupos son absenísimos no sabrías decir y para impotentes si se sabe eso tiene que ver con los cuasisomorfismos a cosas virtualmente cíclicas también sí cuasi para para virtualmente impotentes creo que es correcta la conjetura sí por ejemplo no se sabe para ¿cuál es este otro? ¿resolubles? no conocen los solubles ¿o promedialmente? no 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 o sea siempre me hago las con impotentes y solubles ¿resolubles? ¿resolubles? sí los solubles o sea ese es un buen ¿solo para los que serían resolubles en dimensión 3? por ejemplo sí eso sí ¿hay por qué tomas el grupo de trenzas del proyectivo de dimensión 2? ah bueno porque este es el primero que es como interesante si agarras el grupo de trenzas de arte inusual ahí por cierto la conjetura es cierta es correcta pero es un grupo que no tiene torsión entonces ¡pum! casi todo se te desvanece y estos son los primeros que encontramos que tiene en vez de un casero en especial algo no trivial y se tienen estos módulos que son este no son libres no que no son no que son módulos sobre ese anillo que no son ni establemente libres persistentemente reactivos pero no que no son establemente libres que es esta parte bueno pues alguien más tiene un punto de pregunta le volvemos a agradecer a Daniel gracias le volvemos a agradecer a Daniel Gracias.